La ayuda humanitaria tarde en llegar. Aún son muchos los supervivientes del terremoto que afectó a Pakistán y Afganistán que esperan una respuesta al escenario de destrucción en el que viven y que ha derrumbado sus viviendas, escuelas y las infraestructuras de sus localidades. Pero lo que más les urge es tener un refugio, alimentos y mantas para cobijarse. Pese a ello, las autoridades pakistaníes mantienen que no necesitan ayuda del exterior, mientras que en Afganistán la mala calidad de las comunicaciones y la inseguridad dificultan la entrega de ayuda. En estas imágenes la asistencia llega a la ciudad afgana de Jalalabad, que incluye el acopio de material para la reconstrucción, una situación muy compleja en las zonas montañosas o en aquellas con presencia talibán. A ellos se suma la situación de miles de escolares abocados a recibir clases a la intemperie. Solo en Kiberpatungwa, la provincia más afectada en Pakistán, 110 colegios se derrumbaron y 603 sufrieron daños. La mayoría de ellos estaban construidos sobre las montañas. Este alumno cuenta que tiene miedo de entrar al edificio donde funcionaba su colegio, por lo que pide al gobierno que lo reconstruya pronto para poder seguir con su educación, añade. El seísmo de lunes causó cerca de 400 muertos y más de 2.400 heridos.